La primera gran figura que viene aquí es Samuel Leto, compañero de la primera época de Lionel Messi en el Barcelona. Milano está Luis Suárez con su esposa, ahora Puyol Xavi. La primera gran figura que viene con su esposa, ahora Puyol Xavi es un esposo, ahora Puyol Xavi es un esposo de 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 un esposo. Vamos a comprar nuestra idea. Tenho certeza que la imprensa argentina va a comprar esto como el mayor evento de la historia de la ciudad de Rosario. Pedimos para buscar tanto nuestro socio del mestre, como la querida Andresa, ellos van realmente se casar. Nos emociona lo que va a acontecer y a partir de ahora vamos ver si la imprensa mundial compra nuestra historia. A gente va a la ahora, vamos intentar llegar al más próximo posible, va a ser una locura esto aquí. Se prepara. A ver que tienes para contar. Hola Beto, hay un montón de gente Beto, estamos en lo que es la puerta, la entrada. ¿Vocés habla español o no habla español? Un poquito. Argentina paró, paró Rosario. Él está temendo Daniel. Olé, 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 olé. Messi. Eeeeeeeh. Eita, o帘é, 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 o帘é. O帘é, o帘é. Você tem noção que você parou a cidade, irmão. É o maior evento da história, é maior que o casamento do Messi. Estamos beijando ele aqui, virou um evento enorme, uma proporção maior do que a gente imaginava. Vai chegando Messi no altar agora, é muita emoção. Vamos chegando no altar. Con mucho trabajo conseguimos llegar hasta el altar. Mucho gusto. Una ceremonia oficial. Una oficial, muy bonita. Lo que está ocurriendo ahí afuera del hotel, entonces, donde está Leo Marabal. En un minuto va a haber un casamiento aquí. Tenemos el cura, el altar, las velas, los anillos. Y tenemos al novio, Alex, que viene de Brasil. Contame qué va a pasar acá. En ese momento voy a casar con mi enamorada. A ver si es el doble de Leonel. Es todo un acting que hacen desde este canal 13 de San Pablo, me comentaban. ¿Vas a ser el padrino de la supuesta boda? Sí, sí, yo soy el padrino. Yo soy el padrino por parte de Alex. Alex vive en San Pablo. Entonces vino acá porque él es fanático de Messi. Y Alex es el doble Messi, dice. No sé si el doble, sí es muy parecido a Messi. Yo estoy realmente nervoso. Yo voy a acompañar a Andresa hasta el altar. Es una de las materias más surreales que el Pânico ya hizo. Con licencia, por favor, yo voy a hacer el papel del querido su padre, señor Marcos. Una salva de palmas aquí, a noiva siendo muy aplaudida. ¿Qué es el padrino? ¡Vamos! Un bombón el padrino. Faló que el padrino es un bombón. ¡Vamos! 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 ¡Va a ser esteja muy feliz! ¡Está llegando a noiva en este momento! ¡Por favor! ¡Vamos! La palabra es compadre, va a iniciar ahora el casamiento. Ahora te daré la Alianza de Andresa para que sea la verdad. Es mucha emoción. Estoy tremendo. Yo también. Estoy nervoso. Calma. No está entrando Alianza. No está entrando Alianza. Se equivocaron las Alianzas. Bueno, suele suceder. Suele suceder. Claro, puede pasar por Andresa, esta serie y Andresa como si se casara en serio. O sea, pobre y la chica. Calma, calma, calma. Fala que tengo que ir. Tengo que ir lamber. Tengo que lamber. Se lambe, no. Dame. Dame una lambenina. Ah, sí, muy bien. Ahora, entonces, Andresa, Alexi, ahora tú, marido y mujer. Muy bien. ¿Qué es eso? ¿Vocé ahora? No. ¿Puedes fechar? ¡Eso! 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 Fue difícil de poder conversar, fue un negocio que fuera que no imaginaba que sería algo tan grande. Yo estoy muy feliz y para mí fue un sueño realizado. Este fue el casamiento de Alexia y Andresa. Y ahora decidimos dar un presente que es una fiesta de verdad, que realmente merecen. Este es el mejor buffet aquí de Rosario, que ustedes sejam muy felices. ¡Gracias por ver el video!